Estamos interviniendo la zona en el mejoramiento de barrios y hoy, bueno, por orden del Intendente, esta zona estaba bastante abandonada, bastante dejada, dado que la ruta 197 es provincial y la provincia no se ocupa. Entonces hemos decidido desde el municipio intervenir en esta zona. Estamos haciendo una dársena de estacionamiento, ustedes las pueden ver. Estamos haciendo pintura vial en toda la zona, poniendo reductores en toda la zona de aviación. También estamos haciendo un terraplén parquizado en lo que va de la calle Huello al acceso norte. Estamos haciendo un movimiento de suelo, cambiando la parada de colectivo, poniendo cestos nuevos, es decir, mejorando la zona para que la gente tenga una mejor calidad de vida y pueda tomar el colectivo acá más cómodo. Estamos haciendo algo fundamental que nos venía pidiendo el vecino, que es la colocación de un semáforo acá en la calle Huello y 197. Y tenemos cuatro áreas interviniendo hoy acá en esta zona y todas las maquinarias y la gente que pueden ver acá, es todo maquinaria municipal, empleados municipales. Y bueno, como siempre le decimos gracias al vecino por pagar las tasas, que gracias a ese pago nosotros podemos hacer esto y achicar muchísimo los costos.